Vamos a conversar con Daniel Suchi, que es secretario gremial del SOEA. Daniel, ¿se concretó la esperada reunión entre el sindicato, la empresa Vicentín, pero en el Ministerio de Trabajo de la Nación? Sí, en el día de ayer se concretó esa reunión que habíamos solicitado la semana pasada para tener una respuesta más directa, digamos, de un director de la empresa. No es que no le creíamos a la parte que nos estaban conversando acá, pero queríamos tener la certeza de un director. En el día de ayer, junto con el Ministro de Trabajo, con Moroni, con el Secretario de Trabajo, el señor Velotti, y el Director de Empleo de la Nación, de Petri, estuvimos en una reunión, y ahí se han presentado dos directores, uno es Sergio Nardelli, y el otro es Alberto... Bueno, en este momento no me sabe el apellido. Por parte de la empresa. Así que hemos estado charlando por casi más de dos horas, junto con el Ministerio de Trabajo, donde intervino de una forma muy bien, muy formal, siempre en los mejores de los tonos, y simplemente para aclarar algunas cosas y que tuviéramos una versión directamente de los directores. ¿Qué dicen los directores? Parecido a lo que se habla por acá, pero creo que más contundente, porque hasta se animaron a decir que por el momento no hay venta, no hay alquiler, que están trabajando arduamente para reconvertir a la empresa, o sea, saldar las deudas, comprometerse con el Banco Nación, desde donde venían ayer a la mañana, de estar con el Presidente del Banco Nación de Central, de estar con el Presidente del Banco Hipotecario, y el Banco Provincia de Buenos Aires, donde creo que ya hoy, por algunos comentarios, aparentemente han llegado a un arreglo. Y bueno, comprometiéndose un poco más con los trabajadores, porque esto es lo que le pedíamos, ya que es una empresa muy familiar, como dicen ellos, y nosotros apostamos a eso y no decimos otra cosa, porque estamos viendo a los directores y a los dueños al mismo tiempo, a cada rato acá. Entonces, esto es la demanda nuestra, que queríamos que algunos de ellos, así como tantas veces lo hemos visto dentro de la fábrica, recorriendo y preguntando cómo estaban las cosas, creo que cuando andaba todo bien, es fácil hacer preguntas. Entonces, hoy que nosotros necesitamos una respuesta de un director, este es el reclamo del sindicato. En ningún momento dijimos que eran mentiras lo que nos estaban diciendo, sino que queríamos tener la certeza de un director, porque al final de cuentas, lo que pasó o lo que se dice, todo esto, lo tendrían que asumir los directores o los presidentes de los directorios, no sé cómo se manejará eso. Pero nosotros queríamos tener esta, bueno, lo hicimos a través del Ministerio de Trabajo, donde vuelvo a repetir, tuvimos una buena charla, muy buena charla, muy buena respuesta y con un compromiso de la semana que viene de los directores, de que van a bajar y vamos a tener una charla con todos los delegados comprometidos con esta causa y la comisión electiva acá, puede ser en la empresa, puede ser en cualquier otro lugar, pero van a bajar comprometidos a charlar y a decirnos todo esto. También hicimos hincapié nuevamente, creo que por cuarta vez, de la deuda que tiene Vicentín con los trabajadores, de ese famoso 7% del mes de noviembre, y la gratificación por haber trabajado todo el 2019, porque más allá que esto pasó el 4 de diciembre, trabajamos todo el 2019. Entendemos la situación, los trabajadores estamos a la espera de una pronta salida de todo esto, siempre estuvimos trabajando, sin prisa, pero sin pausa, siempre estuvimos trabajando, nunca dejamos de trabajar, cada uno debe tener su forma, la nuestra es esta, con el diálogo y creo que estamos en un camino de llegar a alguna solución prontamente. Daniel, se concretó también estos días de febrero el pago del sueldo de enero, como había propuesto la empresa, y a su vez se comprometió a mantener estos sueldos, aunque estén de licencia los muchachos. Sí, sí, últimamente se comprometió por todo el mes de febrero a mantener la guardia pasiva y a mantener los salarios también, muy comprometidamente, como lo hizo desde que arrancó todo este proceso económico, y bueno, una vez más lo van a hacer por este mes de febrero. Y creo que con las versiones, que a lo mejor para la semana que viene, por eso no la hicimos esta semana, para la semana que viene ya tienen algo más concreto los directores y ya podríamos estar hablando de otras cuestiones que pueden ser un poco más alentadoras. Dentro de este marco de crisis, por primera vez esta reunión con los directivos de la empresa y por primera vez un poco de esperanza un poco más firme. Sí, era un poco la respuesta que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no es que las personas que nos atendían acá, que son los que hablamos todos los días por los problemas cotidianos, no eran creíbles, sino que la demanda que teníamos de los trabajadores de necesidad de saber qué es lo que realmente estaba pasando. O sea, yo fui uno de los que critiqué la última vez de que, a ver, cada vez que venimos, venimos con incertidumbre y cuando nos vamos, nos vamos peor. O sea, más allá que la guardia pasiva sigue y los salarios siguen, pero no tenemos una respuesta más contundente, más firme. Así que, bueno, en este proceso del Ministerio de Trabajo, que creo que ha comenzado muy buena charla, fue en Son de Paz, lo primero que preguntó el Ministerio si había una guerra entre el sindicato y la empresa, no, no hay una guerra acá, este es un sindicato muy dialoguista, siempre hasta la última consecuencia, y cuando se ha tenido que tomar una medida, lo ha hecho. Creemos que en estos momentos es tiempo de esperar, porque las soluciones no vienen tan rápido por un problema muy duro, muy grosso, y bueno, que en algún momento alguien se tendrá que hacer cargo, ¿no? Y creo que eso lo hará la justicia, el gobierno, no sé quién, pero bueno, nosotros lo que pedimos son soluciones para los trabajadores. Así que esperamos entonces esta segunda reunión con los directivos, que ya será acá en la zona de jurisdicción del sindicato. Sí, sí, hay un compromiso tomado ayer ante el Ministro de Trabajo, de que van a bajar los directores, vuelvo a repetir, no sé si será Sergio Nardelli o Alberto, que fue la otra persona que nos atendió ayer, pero bueno, alguien de ellos, porque bueno, era yo el que más hacía hincapié, porque uno conoce, vive acá, yo vivo en un barrio aceitero, donde trabajan 70 compañeros, y vemos a uno de los directores, que es Daniel Bulliati, que está acá y que anda, va y viene, y bueno, necesitamos una respuesta de boca de ellos, porque a veces, vuelvo a repetir, es fácil ponerle el pecho a las cosas buenas o a las buenas cosas, pero cuando hay cosas malas también hay que ponerle el pecho como lo hacemos nosotros, ¿no? Ya que lo mencionaste, te tengo que preguntar, ¿de Bulliati se mencionó algo? No, 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 Bulliati, la otra fábrica, no, no, no se ha hablado nada, porque bueno, por el momento no tiene nada que ver, a ver... Sabemos que está pronto también la culminación de su contrato. No, 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 pero está bien, pero por el momento con la situación que tiene Vicentín, no creo que esté a... no creo yo, ojalá sea, pero yo no creo que se esté preocupando por la situación o algún contrato de Bulliati. Creo que Bulliati, por el momento, tiene un contrato con Molca y hay conversaciones con los delegados de una posible alargue de la cosa. Así que bueno, las dos cosas, las mezclamos un poco, pero son las dos empresas que justamente son de la provincia de Santa Fe, tienen apellidos sinónimos y entonces bueno, tiene que ver, pero son distintas realidades, ¿no? Muchas gracias por la nota, entonces esperamos más noticias y ojalá sea pronto. Seguramente esperamos nosotros con más ansiedad que nadie que baje un director y les comunique estas mismas cosas que nos comunicaron a nosotros, que nos pasa a nosotros a veces, y esto lo quiero aclarar, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces la gente, los delegados, en su ansia de transmitir alguna cosa, de lo que está pasando por ahí, no se hacen entender bien o algo así. ¿Y qué hace? La gente pide que venga Reguera, que venga Succi, que venga López, que venga alguien, y le decimos lo mismo que le dicen los delegados, pero bueno, vino Reguera, López y Succi. Sí, acá en este sentido, y esta es la frase, y esto es lo que le dijimos ayer a la empresa, no es lo mismo fulano de tal que el señor director. Entonces, ahí creo que están las palabras y el sentido de esta charla.